Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George y bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso una review del anime cómic Batalla al Límite tal y como solicitó Joaquín J5J en los comentarios del último anime cómic lo podéis estar viendo, que pedía que el siguiente fuera Batalla al Límite así que pues aquí lo tenemos, vamos a hacer la review obviamente ya sabéis que estas reviews de los anime cómic trato de evitar todos los spoilers posibles más que nada por si hay alguien que todavía no ha visto la película o no conoce el anime cómic lo quiere descubrir por sí mismo, pues bueno, en principio yo trato de evitar todos los spoilers así que podéis ver el vídeo tranquilamente y hacemos la review, le damos un vistacete, un vistacete rápido un poco para que os hagáis la idea de cómo es este anime cómic por si lo queréis adquirir alguno de vosotros ya sabéis que valen aproximadamente unos 9-10 euros, es lo que rondan estos anime cómic y nada, si me acompañáis pues vamos al lío y lo vemos un poquito más en profundidad así que venga, vamos para allá bueno chicos, chicas, pues ya estamos aquí con el anime cómic de Batalla al Límite ahí lo podéis estar viendo, la edición española historia original de Akira Toriyama ya sabéis que estas historias, todo lo que son las películas de Dragon Ball Z hasta la Batalla de los Dioses son películas que no son canon, no pertenecen al canon original de Dragon Ball vale, así que bueno, pues aquí tenemos esta Batalla al Límite vamos a quitarle el plástico protector para verlo mejor madre mía, los celos, cómo se quedan pegados ahí estamos venga, dejamos por ahí el plástico y aquí lo tenemos ahí lo estamos viendo mejor ya sabéis que bueno, pues esta Batalla al Límite ahora leeremos la sinopsis trata de androides va la cosa de androides aquí lo tenemos, el lateral el lomo y bueno, pues esta sería la parte trasera como es habitual, con imágenes, fotogramas que vamos viendo en las películas la sinopsis nos dice así los supersayanos son Goku, Vegeta y Trunks luchan con todas sus fuerzas contra unos poderosísimos androides en esta nueva entrega de la colección Jump Anime Comic presentamos la superproducción Batalla al Límite los tres grandes supersayanos estrenados en los cines japoneses en verano de 1992 ahora podrás disfrutar a todo color de esta impactante historia sin duda alguna alucinarás con este tomo bueno, pues aquí lo tenemos vale, vamos a quitarle la sobrecubierta como suele siendo habitual para que veáis el tomo sin ella que bueno, pues básicamente es igual, vale lo que pasa es que, bueno, sin color en blanco y negro aquí tenemos el lateral Batalla al Límite y esta sería la parte trasera con un fotograma de Goku un poco chustero un poco malo todo hay que decirlo vosotros en cámara quizá no lo apreciéis pero se nota que está estirado vale, que no tiene una proporción de este tamaño y que da una proporción menor y que lo han estirado vale, se ve como dientes de sierra un poco un poco borroso en fin bueno, ahí lo tenemos vale, la sobrecubierta pues normalmente las solapillas lo que lleva pues es más anime cómic publicidad de más anime cómic como estamos viendo vale y bueno, pues vamos a darle un vistazo por dentro al interior del libro y bueno, pues comenzamos así Batalla al Límite los tres grandes super saiyanos ante Son Goku el hombre más poderoso de toda la galaxia aparecen tres androides dispuestos a acabar con su vida vamos a revelaros todo lo referente a los poderosísimos guerreros que protagonizarán una intensísima batalla en la que los poderes ilimitados chocarán frente a frente bueno, pues ya sabéis que, bueno son de tres androides la peli trata de tres androides a los cuales se tienen que enfrentar Vegeta, Goku y Trunks vale, bueno pues aquí vamos viendo un poco de información acerca de la película nos van explicando como vemos cosas de los personajes aquí vamos viendo todas las fichas de los personajes y ya comenzaríamos con esta con esta bueno con esta derrota iba a decir del Dr. Gero de A20 que esto bueno pues lo conocemos del anime original que sucedía exactamente lo mismo lo que pasa es que aquí pues hay una pequeña variante y aparecen pues otros tres androides y bueno la verdad es que la historia en sí está bastante bien estáis viendo un poquito que está a todo color obviamente los anime cómics ya lo sabemos que van todos a todo color y bueno pues aquí lo vemos la verdad es que no es exacto fijaos justo he pillado la imagen que está rescalada aquí y además es que se nota se nota un montón y bueno pues este sería un poco el anime cómic un poco el repaso vamos a irnos al final sin desvelarlo para no fastidiarle a nadie el tema y bueno pues al final la verdad es que no hay nada simplemente la editorial la publicación editorial planeta y demás y ya finalizaríamos lo que viene siendo pues un poco el repaso a este a este anime cómic vale que bueno pues como manga curioso de Dragon Ball pues sí pero bueno tampoco es que sea gran cosa la verdad ahí lo tenemos bueno chicos chicas hasta aquí el repaso a este manga de la batalla límite a este anime cómic de Dragon Ball bueno decía que resulta curioso que de la película hayan sacado el manga y bueno pues como algo adicional a la colección Dragon Ball a la manga original y demás pues bueno pues está bastante interesante bastante curioso no es excesivamente caro obviamente son 9 euros 10 euros que bueno no es muy caro para venir a todo color como viene si es cierto que es muy finito porque no da tampoco para mucho más hay que decirlo pero bueno ahí lo tenemos y poco a poco pues vamos completando o vamos viendo más completa esta colección de anime cómic que bueno todavía faltan por publicar algunos la verdad es que Planeta Comi se lo está tomando con bastante calma aquí las publicaciones en España de estos tomos van muy muy despacio al igual que pasa con los tomos de Dragon Ball Super al igual que pasa con otras series de Dragon Ball Z que se lo toman con mucha paciencia con mucha calma muy tranquilamente y bueno pues oye a ver si poco a poco vamos consiguiendo completar todo lo que tenemos un poco a medias como los anime cómic como Dragon Ball SD como Super Dragon Ball Heroes que publicaron el primer tomo y nunca más nunca más no se sabe qué pasa con el siguiente tomo igual Dragon Ball Super llevamos un retraso muy grande con respecto al resto del mundo con esa serie roja que es exclusiva de aquí de España bueno en fin a ver si aceleran un poquito la publicación y bueno pues aquí hemos visto otro de los anime cómic que bueno nos solicitaba Joaquin J5J y nada más chicos como siempre os digo si queréis ver alguno en especial o alguno en concreto que no hayamos repasado por el canal pues ya sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios me lo podéis pedir por los comentarios y bueno pues ahora sí que sí hasta aquí ya el vídeo de hoy como siempre os digo de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo recibido poco a poco vamos subiendo de suscriptores bienvenidos a todos los nuevos suscriptores que vais llegando y por supuesto muchísimas gracias a todos por el apoyo que bueno pues eso día a día anima muchísimo pues a seguir trayendo cositas de Dragon Ball compartiendo todos nosotros esta afición por Dragon Ball y la verdad es que pues oye se agradece muchísimo ese apoyo y nada más chicos, chicas hasta aquí hasta aquí el vídeo de hoy nuevamente muchas gracias como siempre os digo sed buenos sed buenas y sobre todo lo más importante cuidaos mucho nos vemos en el próximo vídeo chao chau